Si quieres tocar armonica en este campeón, más con artes largas, donde caen en los sitios, creo que es de mirar. Yo sé que era más con doble compasas o más cerca, pero tú sabes dónde tienen que caer las cosas. A veces sí, a veces no. Un momento, pero no intenta hacer que era completamente conmigo haciendo todo este rol. El básquet era más perdido que nunca, seguro. Es normal. En un momento, si tocamos muy menudo esta canción, siempre hago lo mismo aquí, puedes hacer... Si, no, una vez que, yo que sé, que claro, la tocamos muchas veces y luego le pillas el... Y ahí puedes hacer una cosa del otro video. Una canción que me tocó muy menudo esta guitarra, no es una guitarra conmigo. La compraba más para Google Play porque tiene una pientica de cargas. Para la estética, sí, sí. Eso es lo mejor, ¿no? Tampoco suena mal, ¿eh? Sí, sí, porque no tengo ganas de levantarme cada dos puentes. ¿Tampoco suena mal? Sí, sí, sí. X y, sí. Bueno, soy muy mas. Oh, honey, don't you hear me weep, mom Ooh, I feel so lonely Oh, honey, don't you hear me weep, mom I've been driving my airplane You said time gone Well, you, you've got your life, mom Now the heart don't even blow Ooh, you've got your life, mom Your heart don't even blow I got a new connection I feel it down below Now I'm on You know I'm on your hood, mama And I'm bound to check yours You know I'm on your hood, mama And I'm bound to check yours I got a woman I've been loving Yes, she's way down in Arkansas And I'm on your hood, mama 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!